Nos encontramos ante una nueva temporada de Fórmula 1. Mientras algunas escuderías empiezan bien tras la pretemporada, otras aún tienen asuntos pendientes. Veremos qué les deparará en esta sesión de clasificación hoy aquí en Melbourne. Aiden Jackson en novena posición y Aston Martin aún con esperanzas de que el joven les consiga una posición decente. Veamos cómo le va hoy. Su compañero Kasper Ackerman no consiguió pasar a la Q3, quedándose a tan solo trece milésimas. Hiciste todo lo posible. Si hoy saliese segundo, recuperaría esas trece milésimas sin problema. ¿Por qué quieren enviarme a mí primero? No es el fin del mundo, Kasper. Recuperarás posiciones rápido. Ya, claro. Pero no debería ser así. Hola, Zoe. Buenos días, papá. Lily, ¿sabes que dónde está papá no es de día? Mami dice que estás en la otra punta del mundo. Eso es. Papá está en Australia. Estoy boca abajo. ¿Y por qué no se caen los coches? Eso te lo explica mamá. ¿Puedo hablar con ella? Papi, no te caigas. Tranquila, no me caeré. Lo prometo. Hola. No ha ido muy bien la clasificación, ¿eh? Me han enviado a mí primero. ¿Otra vez? Sí. Bueno, algunas de tus mejores carreras las has empezado saliendo de medio campo. ¿Ah, sí? Sí. Además, ¿a ti no te gustaban los desafíos? Lily, baja de la mesa, ya. Es la hora del desayuno. Tengo que irme. Claro. Lo harás genial. Siempre lo haces. Te quiero. Y yo también. Tengo que irme. Tengo que irme. Algo no va bien. Vale, Casper. Estamos en ello. Es la caja de cambios. He perdido una marcha. Aguanta, Casper. Lo estamos evaluando. Tú hazlo lo mejor que puedas. Lo intentaré. Vale, hemos mirado el problema de la caja de cambios y no tiene arreglo. Haz todo lo posible para seguir adelante y esperemos que todo vaya bien. Recuerda que tienes suficiente fuerza motor, así que no deberías tener problemas en las marchas largas. Lo apagado. No, es un problema. Tengo que irme. Lo apagado. Lo apagado. Coelho. Lo apagado. Lo apagado. ¡Gracias por ver! Nos quedan cinco vueltas de combustible. ¡Gracias por ver! 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 El coche que llevamos delante nos saca 6,4 segundos. ¡Gracias por ver! 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 Buen trabajo, que gran adelantamiento Quedan unas cinco vueltas de combustible 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No reiremos de ello. Gracias por ver el video. No lo entiendo. No lo sé. No es por el video. No lo sé. Soy viejo. No lo sé. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video